¡Muy buenas noches, mis queridísimos participantes, queridísimos jurados! El día de hoy es la noche, señores. Noche difícil, ¿eh? No por nada son los cuatro mejores participantes del granche famosos La Revancha, señores. Bienvenidos, bienvenidos a la semifinal del granche famosos La Revancha. Dios mío, llegamos a la semifinal. Estamos entrenados mentalmente, estamos enteritos. Estén preparados para absolutamente todo, señores, para todo. Hay una sorpresa que me encanta, bueno, hay un montón. Hay un universo desarrollado en mi cabeza donde ustedes cuatro, los cuatro, levantan la olla de oro. Y con los cuatro, ¿sí? Y con los cuatro me siento igual de feliz, señores. Pero ¿por qué no lo propones? Un cuarto, este, cuádruple empate, ¿sí o no? No, porque la competencia es la competencia y esto tiene que continuar. Y solamente uno de ustedes o una de ustedes será la persona que levantará esa olla de oro, señores. Esa merecida olla de oro. No, mi amor, los empates no me gustan. Y ahora sí, señores, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a nuestros queridísimos, los guardianes, los señores, los amos, los patrones, los paladines de la cocina, señores, nuestros queridísimos jurados. Maestro Boquio, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Ya estamos en la semifinal del granche de famosos La Revancha. Buenas noches, buenas noches con todos. Hoy día les toca una preparación tan compleja como la bola de oro. Así que orgánicense, orgánicen sus tiempos, orgánicen su cabeza, ordénense, manténganse tranquilos, no se frustren, esa es una parte muy importante. Ese es para mí. No se frustren. Alíñense y pónganse un objetivo que es cumplir con las metas de la primera parte de la preparación y al final dense un tiempo para tener tiempo para decorar. Es muy importante el trabajo manual y la decoración, el embellecer esta preparación final. Yo no hice esa bola de oro, entonces que... Peor que eso que me han dicho que está horrible, no. Jurado Rossinelli, la ama madre, reina, señora, guardiana, semidiosa, patrona, curandera y reina de las polladas de esta competencia de los pericotitos y del mundo. ¿Cómo se encuentra usted? Pelá, es muy emocionada, aparte de ver a los cuatro mejores, no solo de la competencia, sino de todas las temporadas. De la historia. De la historia del gran chef famosos, aquí están los cuatro mejores, porque esta es la revancha. Pero el plato que se viene hoy día, chicos, en la temporada que se dio, terminó con dos participantes en la clínica. Terminó con 12 horas aproximadas de grabación. Terminó con casi los tres participantes que estaban llorando. Entonces, requiere de mucha concentración, de mucha estabilidad, de mucho enfoque. Todo en la cocina puede pasar, pueden pasar miles de contingencias, pero hay que tener cabeza fría y seguir avanzando. Disculpa, Nelly Rossinelli, pero te aseguro que hoy día nadie llorará. Tal vez nos quemaremos, pero nadie llorará. Jurado Macías, muy buenas noches. No puedo ni imaginar si la jurado Rossinelli, ella tan dulce, tan amable, ha empezado esta noche con esas palabras. ¿Qué nos irá a decir usted el día de hoy? Yo creo, a diferencia del maestro, ya como que esta preparación es un poco más difícil que la bola de oro, por una simple razón. Mientras la bola de oro tiene muchas capas, y ahí está la complejidad, tal vez ahí hay donde esconderse. Puedes tapar todo con un poquito de manjar blanco. Aquí no hay dónde. Lo bonito de esto es que también sacó lo mejor de los participantes, y eso es lo que esperamos ver ahora. Buenas noches y buena suerte. ¿Cómo te escondías de la bola de oro? Me imagino que esta debe ser más delicada, un poco más delicada, la bola de oro, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bien, señores. Tenemos una gran dosis de motivación que espero que cale como gasolina motivadora para todos y cada uno de ustedes esta noche para afrontar lo que se viene, señores. Así que empecemos por la participante Lozano. Tilsa Lozano, por favor, mira esa pantalla. Hola, mami. Estamos muy, muy felices de que hayas llegado a esta etapa en el programa. Te quiero mucho, mami. Estamos muy felices. Mami, mamá. Te mandamos un beso. Chao. ¡Ay, qué lindo! Tilsa Lozano. La mejor versión de Tilsa es la de ser mamá y solo puedo decirle a Dios que estoy infinitamente agradecida por darme esas dos bendiciones. Y gracias por compartir con nosotros esa versión, esa mejor versión de Tilsa Lozano, porque te juro que esa es la versión que nosotros vemos aquí en este programa compartiendo contigo todos los días y estoy seguro que el Perú también. Así que gracias, Tilsa, por haber compartido esa versión con nosotros. Cada vez que me mencionan a mis hijos o me los ponen en pantalla, lágrima asegurada conmigo. Perdón, soy una llorona, pero estoy segura que a todas las que están viendo y son mamás les pasa lo mismo. Un fuerte aplauso, señores. Tilsa Lozano. ¡Mónica Torres! No. Por favor, querida Mónica. No. Mira esa pantalla. Mi amor, Titita, te mando este video para desearte la mejor de la suerte, mandarte la mejor de la vibra. Estás en la recta final. Ya esto está a punto de culminar. Tú sabes lo que siempre te digo. Para mí desde el día uno te dejas la hora. Aparte, yo estoy haciendo espacio en la cocina para que te hagas la doña. Así que ya sabes lo mejor, te amo. Suerte y para mí, tú eres lo mejor. Mónica Torres, el gran Carlitos. Él es el que siempre está ahí para no dejarme caer, siempre está ahí para darme las palabras que necesito. Yo estoy acá por mi familia. Mi familia es bien, no le gusta absolutamente nada de cámaras. Yo no sé, yo creo que salí de mi abuela paterna, que ella sí era media loquilla. Pero estoy feliz porque siento que estoy aquí por ellos. Gracias, mi amor. Fue una hermosa sorpresa. ¡Vamos, Mami! ¿Qué popet hizo eso? Mayra Goñi. ¡Tu turno! Por favor, querida Mayra Goñi, mira esa pantalla. Hola, hijita. ¿Cómo estás? Acá, como siempre, tu familia unida para darte las buenas vibras, hijita. Y que todo, que te salga bien, todo lo que cocines sale rico y puedas llevarte esa olla. Sí, Mayrita, linda, yo sé que lo puedes lograr porque todo lo que te propones lo logras. Vamos con todo. Hermanita, estamos muy orgullosos de ti. Siempre fuiste un ejemplo a seguir para mí. Con todo. Vamos, hermanita, confiamos en ti. Solo concéntrate y conseguirás esa olla de oro. ¡Vamos, Mayra! ¡Vamos, Mayra! ¡Fuera, Mayra! ¡Fuera aplauso, Mayra! ¡Guau! ¡Tu familia! ¡Qué sorpresa! Mi familia también es cero cámaras. No sé cómo los han obligado a hacer este video. Pero nada, les mando un beso. Todo esfuerzo que yo hago en la vida es por mi familia. Y siempre les he mostrado mucha fortaleza de mi parte y que, como dicen, todo lo que me propongo lo logro. Desde muy pequeña me he propuesto cosas que hasta ahora digo, ¡guau! ¿Cómo las he conseguido? Y esta no va a ser la excepción. Así que voy a dar todo de mí para hacer que se sigan sintiendo orgullosos y siempre dando todo por ustedes porque los amo con todo mi corazón. ¡Ay, mi familia! ¿Cómo han hecho para convencerlos? Porque todos son bien palteados en mi familia. Le ponen una cámara y yo automáticamente huyen. Y a mí me ponen una cámara y yo robo cámara. Así no me la pongan. ¡Puerte aplauso! Y ahora sí, señor Isla. No nos podemos ir sin una pequeña dosis de motivación para usted también, señor Isla. Y quienes no podían faltar, ¿eh? Carol y Fernanda. Así que, por favor, adelante, video, señores. Hola, papi. Hola, mi amor. Espero que te diviertas. Estamos muy orgullosas de ti y muy contentas de que estés ahí. Que cocine su rico. Te amamos mucho. ¿De qué tamaño lo amamos? De mi platista. Cristian, dos grandes mujeres que se sienten realmente orgullosos de ti, de lo que eres como padre, como esposo y, sobre todo, como ser humano. Bueno, hoy día discutí con mi esposa. Y discutí porque estos dos últimos días, para todos, han sido días muy fuertes, muy duros. Yo siento que he estado en mi límite. Y cuando llegaba a mi casa, llegaba destruido realmente, ¿no? Y discutí con ella porque me decía, Cristian, ¿vale la pena? ¿Vale la pena todo este esfuerzo? Y yo creo que sí. Sí vale la pena. Vale la pena porque este programa ha hecho mucho por mi carrera. Este programa ha hecho que yo me acerque más a ese público. Que ese público sienta que cuando estoy en la calle me quiera, me agarre con abrazos y con cariño. Y sí, mi amor, vale la pena. Quedan dos días. Quedan dos días, mi amor. En dos días estaremos con mucho más tiempo. Y no porque siempre me meteré a hacer cosas. Porque me encanta esto, me encanta lo que hago. Y lo hago por mí, por ustedes. Y no lo hago porque se sientan orgullosas de mí. Porque yo sé que se sientan orgullosas de mí. Porque nuestro amor se basa en el orgullo que sentimos tú por mí y yo por ti. Te amo mucho. Ay, 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 Cristian, las señoras. Te quiero, mi amor. Te quiero, Fernando. Bueno, y ahora sí. A secarnos las lágrimas, señores. Porque tengo una gran noticia para ustedes, señores. Esto me emociona muchísimo, señores, porque es una gran noticia. Porque por primera vez en la historia de esta competencia, señores. De este programa del Gran Chef Famosos, en las cinco temporadas. Tres participantes llegarán a la gran final, señores. ¡Vamos! Tres a la final es una gran oportunidad para llegar esta vez. ¡Vamos! Es decir, una persona abandonará la competencia el día de hoy y tres personas estarán en la gran final y lucharán por la tan preciada olla de oro, señores. Tres pasaron a la final. Bueno, Mayra, agárrate un puestito ahí. Y ahora sí, queridos jurados. ¿Cuál será el tan laborioso, difícil, complejo plato, preparación que haremos el día de hoy? Esta noche haremos un... Croc en Butch. ¿Voy a hacer Croc en Butch? ¿Qué es eso? ¿Me pueden explicar? A la justa se va a hacer alfajor, a la justa se va a hacer mazamorra con un poquito de comino. Y me mandan a hacer eso que dice Croc en Butch. No sé cómo es. Queridos jurados, Nelly Rossinelli, ¿qué tendremos que hacer en la primera parte del día de hoy? La primera parte, el primer reto de esta noche, consta de dos partes. Uno, la crema pastelera. Y dos, la masa choux. Y para que vean, señores, que además queremos darles una motivación de dosis adicional, señores. Les vamos a dar la receta, señores. ¡Oh, gloria a Dios! Sí. Croc en, suena a croc, croc. En, suena como en. Y butch, butch, butch en francés, es boca. O sea, debe ser crocante en la boca. Queridos participantes, atentos, porque aquí va la información importante. Para la preparación de la pasta choux y la crema pastelera, vamos a tener exactamente 60 minutos. Bien, señor Isla. Veo que ya después de tanto tiempo, ya conoce los tiempos del Grand Chef Famosos. Bien, señores. 61 quiere, no. No, participante Lozano, lo siento, pero no, no hay más minutos. Los minutos son los que son. Eso sí, señores, me gustaría explicarles cuál va a ser el beneficio que va a obtener la persona que logre hacer la mejor crema pastelera y la mejor pasta choux. Pero realmente no quiero seguir jugando con sus emociones, señores. Solamente les digo y les pido encarecidamente que se esfuercen. Que se esfuercen porque hay un gran beneficio esperándolos del otro lado. Participante Isla está de más recordarle que puede utilizar su gorro de oro en el momento en el que usted quiera. Y ahora sí, señores, buena suerte y...